presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico ven a verlo Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche patrocina Telenit Bienvenidos a Telenit en este lunes solamente el 27% de los contadores de Elche son digitales el objetivo es que en dos años lo sean todos Hasta 12 millones y medio de euros costará de los cuales se ha pedido una subvención de 8 millones a los fondos europeos para que en el 2025 los 124.000 contadores que hay en Elche sean digitales Hoy visitaremos las nuevas oficinas de urbanismo que se han trasladado a la calle Gabriel Miró en los pisos azules para unificar los servicios y así agilizar los trámites en los más de 800 nuevos metros cuadrados que tienen estas dependencias Y este fin de semana Torrellano celebró las fiestas de la Purísima y celebró la representación del Gira Yaquetes que este año volvió a ser un éxito de participación y de público El Elche perdió ante el líder de la Liga Belga por 2-3 en un nuevo partido amistoso de preparación Ponce y Milla pusieron en ventaja a los frangiverdes hasta en dos ocasiones pero el Genk le dio la vuelta en el tramo final Por su parte Pablo Machín pide reforzar la defensa cuanto antes Hoy es 12 de diciembre y han subido ligeramente las temperaturas Vicente Bordonado Pues sí efectivamente Salva y es que hemos comenzado una semana marcada por la situación de Poniente Hoy ya hemos alcanzado temperaturas máximas en buena parte del territorio en torno a los 19-20 grados y esta será la tónica dominante durante los próximos días Muchas nubes, poca lluvia, de cara al fin de semana sí que bajarán algo las temperaturas Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit Bueno empezamos el repaso de la actualidad contándoles que actualmente solo el 27% de los contadores que hay en Elche son inteligentes A IOS de Elche se ha propuesto que lo sean todos en un plazo de dos años Es parte de ese plan que le han puesto el nombre de Oasis Que significa esas operaciones de abastecimiento y saneamiento inteligente y sostenible Que hoy ha presentado IOS de Elche en el centro de congresos y para el cual ha pedido una subvención europea Margarcia, cuéntanos más datos Así es, Albaiguesdels quiere que el 100% de los contadores del suministro de agua potable sean inteligentes a finales de 2025 Hasta ahora solo se han digitalizado 32.000 de los 124.000 contenedores de todo el municipio Para conseguir este objetivo la empresa mixta solicitará una subvención de casi 8 millones de euros a los fondos europeos Next Generation De un total de 12,5 millones de inversión total Un proyecto de digitalización y medición inteligente del ciclo integral del agua Que permitirá por ejemplo gestionar en tiempo real el suministro, problemas de red o pérdidas de agua El plazo para presentar la petición finaliza en el mes de febrero y la resolución se conocerá en el segundo semestre de 2023 En caso afirmativo la empresa tendría un plazo de dos años para llevar a cabo la actuación siempre y cuando la inversión se siga manteniendo en el tiempo Vamos a poder saber cuál es el consumo de cada ciudadano varias veces al día Y con esa medición comparada con el consumo también conocido varias veces al día Por distintos sectores en los que tenemos la red dividida Vamos a poder saber prácticamente en un minuto cómo está funcionando el sistema Y poder de ahí tomar decisiones inmediatas Por lo tanto si estamos llegando a una avería antes Menos agua perderemos, más eficientes seremos Mejor seremos para el medio ambiente Mejor seremos de cara a ese objetivo final que es el Che Capital Verde Europea en 2030 Todo sumará hacia ese sentido Que nos permitirían tener una información que supondría poder llevar a cabo una gestión en tiempo real Con toda la información del suministro, problemas en la red, pérdidas, etc. Por lo tanto el objetivo fundamental es digitalizar el ciclo integral del agua Fundamentalmente centrado, pero no exclusivamente Fundamentalmente centrado en el suministro a través de la telelectura Y nos trasladamos ahora hasta los pisos azules Porque desde hoy en esas oficinas se han instalado los funcionarios de urbanismo Se han ampliado las instalaciones para ser más modernas Ya que hasta ahora estaban en la calle La Fira en frente de la Casa de la Fiesta Allí en los pisos azules está Estudiciel Martínez Cuéntanos cómo son esas nuevas dependencias Eso es Alba, nos encontramos en las nuevas oficinas de urbanismo Ubicadas en las antiguas dependencias de la Agencia Tributaria En pisos azules, concretamente como decías en la calle Gabriel Miró Aquí se tendrán que trasladar los ilicitanos que quieran realizar alguna gestión relacionada con urbanismo Porque se ha trasladado el servicio técnico y jurídico Aquí se hacen ahora, por ejemplo, las tramitaciones de licencias urbanísticas O también licencias de apertura Se han unificado físicamente las oficinas de los servicios relacionados con urbanismo Para, dice la concejal, agilizar la parte administrativa de las gestiones Trabajan hasta 43 funcionarios que se han trasladado aquí En este nuevo espacio que tiene 843 metros cuadrados Las antiguas oficinas de urbanismo se destinarán a otros servicios Y las de calle Mayor de la Vila se libera Y en la calle Uberna se quedará el servicio de infraestructuras y de gestión Agilizar y de corregir disfunciones que podrían generarse Por la disfunción de normativa y por la disgregación de servicios que intervenían Entonces, lógicamente, esto va a redundar en una agilización de todas las licencias Que si bien, bueno, pues en los últimos tiempos o en este último mandato Hemos tratado siempre de agilizarlas y con unos resultados, no voy a decir que óptimos Pero sí que yo creo que se ha notado Es cierto que en eso no nos podemos estancar y tenemos que avanzar Y la mejor manera de avanzar en plazos y en agilidad Pues es unificar servicios, unificar normativa y unificar criterios Hablamos ahora de la oposición porque el Partido Popular ha criticado Que el Ayuntamiento haya tenido que devolver unos 77.000 euros De una subvención que se pidió para el plan edificar en el Colegio La Galia A la Generalitat y es que después de haber hecho las actuaciones Sobró este montante que ahora, dice el PP, se podría haber destinado a ampliar Otras zonas de ese centro escolar Las obras en el Colegio de La Galia finalizaron en 2020 Unos trabajos que permitieron la ampliación de tres aulas de infantil Gracias a una subvención de 380.000 euros concedida por la Generalitat Dentro del plan edifican Al finalizar los trabajos sobraron unos 77.000 euros Que el gobierno local devolverá por no solicitar otras actuaciones de mejora Y esto es lo que denuncia el Partido Popular Según el portavoz, José Navarro, el Ayuntamiento está desperdiciando dinero De una subvención que se podría emplear en mejorar las pistas deportivas El equipamiento informático o las propias instalaciones Cerca de 77.000 euros Que se podrían haber destinado a mejorar el centro de La Galia Que se debían, es más, se debían haber destinado a mejorar el equipamiento A mejorar las infraestructuras, a mejorar las pistas, a renovar el equipamiento A instalar la calefacción ¿Y qué hizo el equipo de gobierno? Mirar para otro lado Cruzarse de brazos una vez más Y dejar perder el dinero Este martes los populares han registrado una petición al Ayuntamiento Para conocer cuánto dinero se ha invertido en cada una de las actuaciones del plan edifican Que ya han concluido Los presupuestos generales del Estado han pasado su tramitación En el Congreso están ahora en el Senado Y es allí donde Compromís, a través del senador Carles Mulet Ha presentado una serie de enmiendas para ampliar las inversiones en elche Concretamente, un incremento para la finalización de la Ronda Sur Aquí ha valorado en 19 millones Otros 30 para estudios con la conexión ferroviaria del aeropuerto Y también fomentar el Museo de Arte Ibero y la cesión de la Dama por unos 3 millones de euros También varias subvenciones para la salvaguarda y promoción del Palmeral Y una subvención nominativa para el Misteri de unos 120.000 euros La semana pasada les contábamos que los regantes de la provincia de Alicante, de Murcia y de Almería Se han citado el próximo viernes ante la subdelegación del Gobierno de Almería Precisamente para protestar por el trasvase Tajo Segura Y por ese recorte que supone el aumento del caudal hídrico, ecológico Bien, pues además el próximo lunes se va a celebrar un pleno extraordinario Que pidió el PP para abordar la votación realizada en el Consejo Nacional del Agua En el mes de noviembre respecto a ese caudal ecológico del Tajo Y su incidencia en nuestra zona con el Tajo Segura Ese pleno se va a realizar justo después del pleno ordinario Y que en esta ocasión se adelanta por las fiestas navideñas a este lunes 19 Según el alcalde, con esta convocatoria se da curso en tiempo y forma a una petición de la oposición Para facilitar el debate de asuntos públicos y la transparencia Hablamos ahora del impuesto de sucesiones Porque el Ayuntamiento ha calculado que unas 5.000 empresas familiares de la ciudad Que facturan más de 10 millones de euros Se podrán beneficiar de la bonificación de ese impuesto de sucesiones Una medida aprobada en el Consejo hace una semana El alcalde ha valorado de forma positiva esta medida Porque asegura que beneficiará a las empresas familiares Que se mantienen de generación en extenderación Y favorecerá su crecimiento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos en Telenit y lo hacemos para hablar de la Navidad Este sábado vendrá Papá Noel a Elche En ese gran desfile que podremos ver en directo en Telenit Pero es que se va a instalar en la Plaza de las Chimeneas En el Salllevs En esa casa que se le ha preparado por parte de la Concejalía de Comercio Y que va a estar abierta del 20 al 24 Para que los más pequeños puedan entregarle sus cartas en mano La Plaza del Salllevs se convertirá a partir del 16 de diciembre En la Plaza del Nadal Con mercadillo de Navidad y actividades como cuentacuentos Exhibiciones de magia o talleres de cocina navideñas Además a partir del 20 de este mes Papá Noel estará allí para que los más pequeños de la ciudad Le hagan llegar sus deseos y listas de regalos Y poder conocer en primera persona a Santa Claus Y la Casa del Cartero Real de Sus Majestades los Reyes Magos Se instalará también en esta plaza del 2 al 5 de enero Hasta el día 24 de diciembre Con la Casa de Papá Noel Donde los niños, niñas y también los mayores Pues podrán darle sus peticiones de regalos Para el día de Navidad Desde el día 2 hasta el día 5 de enero Lo que contaremos en la Plaza del Nadal Será con la Casa del Cartero Real Donde se podrán recoger las cartas de los niños y niñas Y también de los adultos Para dirigidas a sus majestades Los Reyes de Oriente, los Reyes Magos En el resto de barrios también se han organizado Actividades navideñas Por ejemplo en la Plaza de las Flores Habrá conciertos de jazz el 23 y el 24 de diciembre En Altavix y el Pla esos días Serán talleres de cuentacuentos, magia y cocina navideña O en la Plaza de Castilla Se celebrarán exhibiciones y chocolatadas La Concejalía de Comercio colabora En la que vamos a tener En la zona de Altavix Now En la Plaza Castilla Tendremos dinamización Desde el día 16 de diciembre hasta el día 5 de enero En la cual se van a realizar Desde cuentacuentos, talleres Exhibiciones de karate Animación musical y chocolatada En el barrio de Altavix Se realizarán también animación musical Actuaciones para el público infantil También está prevista que organizan una chocolatada Y además van a poner en marcha Una promoción de premios Por compras en el comercio del barrio Con estas actividades La Concejalía de Comercio Quiere fomentar las compras En el comercio de proximidad Durante las fechas navideñas Y nos la damos ahora a Torrellano Porque este fin de semana Puso el punto y final A las fiestas de la Purísima Con la representación del Gira Yaquete Es una obra que pretende revivir el momento En el que el conde de Torrellano Pasó a estar en manos de Juan Bahillo en 1716 Una representación en la que participa Un buen número de vecinos de esta pedanía Y que contó una vez más Con un numeroso público Que se volcó con esta obra teatral Torrellano puso el punto y final Este fin de semana A las fiestas de la Purísima Con la representación del Gira Yaquetes La escenificación de la concesión Del condado de Torrellano A Juan Bahillo en 1716 Tras su participación en la guerra de sucesión Apoyando al bando ostracista Y sus maniobras para que los borbones Mantuvieran este título Pese a estar entre los perdedores Para ello tuvo que cambiar de bando Y de ahí el sobrenombre de Gira Yaquetes La obra, impulsada por la Asociación Cultural La Cocina del Infierno Contó con la participación de 150 vecinos de la pedanía Que recrearon el Gira Yaquetes En la Plaza de San Crispín La iniciativa se celebró durante varios años En el Colegio Antonio Machado Y el año pasado fue la primera vez Que se presentó a los vecinos Aunque debido a la pandemia Se desarrolló con restricciones Y el uso de la mascarilla También contó con la participación del alcalde Quien no dudó en ponerse el traje de la época La idea es que esta celebración Se convierta en un clásico Del calendario festero ilicitano Precisamente la Concejalía de Fiestas Firmó recientemente un convenio de colaboración Con la Asociación La Cocina del Infierno Por valor de 8.000 euros Para apoyar este evento Este martes Elche va a rendir un homenaje A don José Antonio Valero El vicario episcopal Y párroco de Desamparados Nombrándole hijo adoptivo de Elche Se podrá seguir en directo A partir de las 7 y media Ese especial Que será en el Gran Teatro Como decimos Se podrá seguir en directo Aquí en Teleelch De esta forma Se le reconoce Su gran vinculación con Elche Ya que llegó desde Orihuela A su ciudad natal En 1990 Y desde entonces Ha aportado al Misteri de Elche Fue portastandarte Miembro del Patronato Durante 7 años A partir de las 7 y media Se podrá seguir en directo Ese acto de hijo adoptivo de Elche En Teleelch Bueno, se están recuperando Todas las festividades Después de los dos años Que hemos tenido de parón Por la pandemia Así que toca comparar Por ejemplo Las cifras a la hora De hacer balance Con las del 2019 Antes del COVID Es lo que ha hecho El aeropuerto de Elche Que ya está alcanzando Las cifras de récord Que había antes De la pandemia En este mes de noviembre Alcanzó el 97% De los pasajeros Que había en el 2019 Esos son unos 9.000 personas Que han pasado por las instalaciones Del Altet El aeropuerto de Elche Registró algo más De 900.000 pasajeros En noviembre Unas cifras muy cercanas A las del mismo mes De 2019 Con una aproximación Del 96,9% El mejor porcentaje De recuperación De este 2022 Destaca el aumento Del tráfico nacional Que registró cerca De 142.000 pasajeros Y superó en un 12,5% La cifra de noviembre Anterior a la pandemia Aún así El tráfico internacional Continúa siendo mayoritario Y durante el pasado mes Se contabilizaron cerca De 764.000 viajeros Lo que supone recuperar Un 94,4% Del tráfico Registrado hace ahora Tres años En cuanto a las operaciones Se gestionaron 6.236 vuelos En noviembre Un 93,5% De los vuelos registrados En noviembre de 2019 A falta de un mes Para terminar el año Ya han pasado por el aeropuerto De Elche 12,3 millones de pasajeros Lo que supone recuperar El 87,2% Del tráfico En el mismo periodo De 2019 Además El viajero nacional Se ha incrementado En un 13,3% Respecto al mismo periodo De 2019 Con 1,8 millones De pasajeros registrados Mientras que El mercado internacional Evoluciona positivamente Y recupera el 83,8% Del tráfico Con 10,5 millones De viajeros acumulados Y hemos conocido En clave de sucesos La condena A una policía nacional De aquí De Elche Que le pasaba Información A un delincuente Con el que Mantenía Una relación sentimental Le avisaba De si tenía o no El móvil pinchado Incluso De los coches Patrulla Camuflados Que intentaban Detenerle La audiencia Provincial Con sede en Elche Ha condenado A un agente Del cuerpo nacional De policía A un año De prisión A dos años Y tres meses De inhabilitación Del cargo Y el pago De una multa De cerca De 4.000 euros Por blanqueo De capitales Y revelación De secretos Según la investigación La agente Que trabajaba En la policía Judicial De Elche Realizó consultas En la base De datos De la policía Sobre un delincuente Con el que Mantenía Una relación sentimental La agente Le chivaba La información Para que el delincuente Reincidente Y su entorno Pudieran eludir La persecución policial Esas consultas Se produjeron Entre abril De 2019 Y diciembre De 2020 En concreto El novio De la hora Penada Pudo conocer Que un juzgado Le había intervenido Tres de sus teléfonos móviles Así como Así como los datos De un coche Policial Camuflado Lo que frustró Esta investigación El tribunal También la condena Porque el agente Recibió En junio De 2019 7.500 euros Procedentes De la compra Venta Fradulenta De vehículos En Italia A sabiendas De su procedencia Delictiva Finalmente La audiencia Absuelto La causada De un delito De omisión Del deber De perseguir Delitos Al no quedar Probado Que presenciara En su vivienda Como su compañero Sentimental Y otros individuos Fabricaban drogas AN Dental Patrocina el deporte AN Dental Sigue creciendo La clínica dental Más grande De Elche Cuenta con más De 800 metros Cuadrados 12 boxes Sala de fisioterapia ATM Consulta de medicina estética Bloque quirúrgico Con tres quirófanos Totalmente equipados Para la cirugía dental Y maxilofacial Y un equipo De profesionales Altamente cualificado AN Dental Nuevas instalaciones En avenida De Novelda 64 Elche Hola buenas noches El Elche Club de Fútbol Sigue con su puesta Punto de cara Al comienzo De la competición oficial Que será El martes Que viene en Copa del Rey En Guadalajara Y nueve días después Se reanuda La liga Tras el Mundial Con el partido En el Metropolitano Los ilicitanos Vienen de jugar El sábado pasado En otro partido De entrenamiento A puerta cerrada En el Martínez Valero En el Martínez Valero Frente al Genk Belga El líder De la liga En primera división De Bélgica Perdieron los ilicitanos Que como en el día Del Festa De Elche Se pusieron por delante En el marcador Hasta en dos ocasiones El Elche Club El Elche Club de Fútbol Sigue con su puesta A punto de cara A la competición oficial Y disputó El pasado sábado Un amistoso A puerta cerrada En el Martínez Valero Ante el KRC Genk Líder de la liga belga Un encuentro De entrenamiento Que se saldó Con derrota Franji Verde Pese a que Ezequiel Ponce Y Pere Milla Pusieron con ventaja A los de Pablo Machín Hasta en dos ocasiones El técnico soriano Apostó de inicio Por un once formado Por Werner en portería Por Lirola Gonzalo Verdú Pamies Y Carlos Klerk En defensa Junto con Lautaro Gumbau Kina Collado Junto con Ponce Y Roger En punta de ataque Como ya pasó el jueves Ante el Leeds Los primeros minutos Fueron accidentados Nada más arrancar el duelo Javier Pamies Tuvo que ser sustituido Aparentemente por lesión Su lugar lo ocupó Carles Marco El Elche tiene un grave problema En el centro de la defensa Pues Enzo Rocco Y Diego González No han participado En los últimos amistosos Por molestias Mientras que John Sufrió un fuerte golpe En el gemelo En el Festa de Elche Por lo que está Fuera de combate Además Pedro Vigas No entró en la convocatoria Ya que arrastra Molestias musculares Con lo que El escenario Sin duda Es muy preocupante En el capítulo De centrales El técnico del Elche Pablo Machín Ya ha dejado públicamente Un recado Al propietario Nuestra situación Yendo últimos En la tabla Ya es urgente Con lo cual Todo lo que tenemos que hacer Se puede denominar así Pero El mercado Lleva sus tiempos Yo creo que nosotros Sinceramente Somos un equipo Que tenemos clarísimo Por la situación En la que tenemos Que hay que cambiar cosas Una Es yo mismo Pero Si que Se tienen que intentar Subsanar Deficiencias Que se han podido tener Y ya te digo Ahora también Hemos dado Dos bajas Con lo cual Tenemos Dos fichas libres Yo creo que sería Inteligente Intentar Pues Adelantarnos en el mercado A otros posibles competidores Si tenemos claro Que futbolistas Necesitamos Pues Poner toda la carne En el asador Para que también Esos futbolistas El primer día Que se puedan inscribir Ya hayan tenido Un proceso de entrenamiento Que se hayan adaptado Que conozcan El método de entrenamiento Los automatismos Los sistemas Y que lo podamos aprovechar Desde el primer momento Porque normalmente En el mercado de invierno Hay muchos equipos Que se esperan Hasta Hasta última hora Y yo creo que Nosotros necesitamos Que sea Cuanto antes Para intentar Como te he dicho Aprovechar esa Ventaja O cierta ventaja Que vamos a tener Si Tenemos Futbolistas nuevos En el partido Frente a los belgas El Elche Tardó muy poco En abrir el marcador Eze Ponce Con un gran remate De cabeza En un centro De Carlos Klerk Puso al equipo Irizitano por delante Aunque minutos más tarde Igualó el choque El Genk En el 24 Machín introdujo Otro cambio Y Paul Lirol Abandonó el terreno De juego Sustituido por Nico Con empate A uno Se llegó al descanso En la segunda parte Hombres como Edgar Badía Guti Mascarell Pere Milla Josan Y Bollet Tuvieron minutos Precisamente fue Milla El que volvió a adelantar Al Elche Nada más comenzar Los segundos 45 minutos Al aprovechar El Ilerdense Un buen pase De Lucas Bollet Para colocar El 2 a 1 Sin embargo En la recta final El cuadro belga Le dio la vuelta Luminoso Con dos tantos Uno de ellos De penalti En el partido También participaron Con Fidel Y los canteranos Manu Coca Y Alejandro Alfaro Por cierto Que el Elche Jugará este miércoles Un nuevo partido De entrenamiento A puerta cerrada Será a las 10 y media En el Martínez Valero Frente al Intercity De primera red El Elche Que volverá a disputar Una amistosa Puerta cerrada Este próximo miércoles A las 10 y media En el Martínez Valero Frente al Intercity De la primera red Hablamos ahora De el equipo femenino El Attic Go Del club al humano Elche Que ha conseguido Clasificarse Eso sí Con sufrimiento Como no puede ser De otra manera A octavos de final De la European Cup Y también hablamos De una ilicitana Ariadna Rodenas Que ha vuelto A demostrar Que es la reina Del desierto Con 35 años Ha ganado La Titan Desert De Arabia y a Saudi Gran eliminatoria La que se ha vivido Este fin de semana En el pabellón Esperanza La gente Entre el Attic Go Club balonmano Elche Y el Balur Hanvolti El pase a los octavos De final De la European Cup Fue finalmente Para las guerreras Ilicitanas Aunque con mucho Más sufrimiento Del esperado La ida disputada El sábado Se saldó Con victoria 30-25 Gracias a un Extraordinario Trabajo defensivo Liderado Por la capitana María Flores A quien una reciente Fractura de nariz No le ha dejado Fuera de combate El Elche Afrontaba entonces La vuelta El domingo Con el objetivo De hacer valer Los cinco tantos De ventaja Sin embargo El encuentro Se complicó mucho Después del paso Al frente Que dio el conjunto Islandés Al descanso Las visitantes Mandaban 9-15 Y el Elche Estaba eliminado En la segunda parte Nuri Andreu Tiró de galones Para dirigir Los ataques Frangiverdes Hasta reducir Distancias En el marcador La Santa Polera Fue la máxima Notadora local Con cinco dianas En el tramo En el tramo final Del duelo También fue clave La aportación De Nicol Morales Desde la portería Al final derrota 18-21 Pero con un sabor De boca Muy dulce Para el Elche Pues supera La eliminatoria En el cómputo global 48-46 Y mantiene vivo Su sueño europeo Creo que Ha sido una eliminatoria Muy bonita Creo que ha sido Una eliminatoria Donde hemos disfrutado Junto a nuestro público Ya que los dos días Han habido 400-500 personas Creo que es una eliminatoria Que nos ha hecho crecer Como grupo Que le ha servido De experiencia Nos trajo a las más jóvenes Y ahora Volvemos a estar Muy ilusionadas Con el siguiente sorteo Que bueno Saldrá esta misma semana Y a ver que Rivas nos toca Ariadna Rodenas Ha vuelto a coronarse Reina del desierto Con su bicicleta La helicitana De 35 años Ha dominado Con mano de hierro La Titan Desert De Arabia Saudí 2022 Edición en la que Se ha impuesto Con absoluta claridad Tras vencer En las cuatro etapas Y terminar En la clasificación general Con más de una hora y media De ventaja Sobre la segunda clasificada Rodenas Ha completado La competición Con un tiempo total De 21 horas 34 minutos Y 52 segundos Para la ciclista Delche Se trata de un nuevo éxito En su carrera deportiva Pues el año pasado Ya se proclamó Campeona En la Titan De ser celebrada En Marruecos Pues la verdad Es que Estas pruebas Tienen algo Que enganchan Y bueno A mí las pruebas Por etapas Me gustan Y las distancias Largas Se me dan Bastante bien El desierto Es mágico Y bueno Rodar aquí Encima en un país Que creo que hemos sido Los primeros ciclistas Que han rodado Por estas tierras Ha sido Un sueño Y Súper contenta Ariadna Ariadna Emprendió Esta aventura Sola Y sin apoyo Económico Por parte De ningún Patrocinador Ha cruzado La línea De meta Entre lágrimas Y muy emocionada Tras acabar La prueba Ha puesto rumbo En avión Hacia Barcelona Desde donde Ha regresado A Elche En coche Para recibir Todo el cariño Y reconocimiento De sus familiares Y amigos Pues enhorabuena Tanto a Ariadna Como al club Alomano Elche Por estos dos éxitos Conseguidos En el fin De semana Nosotros os recordamos Que esta noche En un ratito A las 10 y cuarto Tenemos edición De Somos de Primera El programa Mensual Que hacemos Sobre la actualidad Del Elche Club de Fútbol La tertulia Sobre el Elche Club de Fútbol En Somos de Primera En un ratito Buenas noches Hasta aquí el informativo Pero no las noticias Se continúa en nuestra página web Tileels.es En redes sociales Y en nuestra aplicación Gratuita para iPhone y Android Recuerden que este martes A partir de las 7 y media La transmitiremos en directo Desde el Gran Teatro De Elche La Proclamación Como Hijo Adoptivo De la Ciudad De Don José Antonio Valero El Vicario Episcopal Y Parroco De Desamparados Automóviles Crespo Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche Patrocina Telenit Disfruta de una experiencia electrificada Cuga Híbrido Enchufable Cuga Híbrido Enchufable Sin entrada y con todo incluido Por 13 euros al día Ven a verlo Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche Típico Híbrido Enchufable Enchufable Por 11 euros al día Impresora A continuación de la vida Y es una experiencia electrónica